Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos en la presentación nacional del nuevo Skoda Garok, un vehículo que viene con una gama interesante de motores en gasolina de 110 a 190 caballos y en diesel de 150, caja de cambios manual, DSG, tracción delantera o tracción total. El precio a partir de poquito más de 22.000 euros incluyendo promociones y descuentos. Así que nos subimos a esta novedad y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! El Karok se actualiza y para ello Skoda ha optado por un lenguaje de diseño más elegante, con materiales sostenibles, con nuevas tecnologías y una selección de motores Evo de última generación que lo hacen más interesante. Desde su lanzamiento como segundo modelo de la gama SUV en 2017 se han producido más de medio millón de unidades del Karok y está presente en 60 países. El nuevo Karok tiene unas dimensiones muy parecidas a la versión que sustituye. Mide 4.390 milímetros de largo, 1.841 milímetros de ancho y los modelos de tracción delantera tienen unas especificaciones un poquito diferentes. Una altura de 1.603 milímetros y una batalla de 2.638 milímetros para los de tracción delantera. Mientras que los de tracción total miden 1.608 milímetros de largo, 5 milímetros más, y una distancia entre ejes de 2.638 milímetros menos. Cuando el vehículo está equipado con los asientos incluidos de serie, el maletero tiene una capacidad de 521 litros, que se puede aumentar hasta los 1.630 abatiendo los asientos traseros. Con los asientos Variflex, que son disponibles opcionalmente, el maletero tiene una capacidad de 588 litros, que aumenta hasta los 1.605 con los asientos abatidos, o 1.810 si se retiran esos asientos. El nuevo Karok se caracteriza por un lenguaje y diseño de Skoda que ha sido renovado con elementos nuevos, como los detalles que figuran en la parrilla más ancha y ahora de forma hexagonal. Unos faldones rediseñados, así como los faros delanteros y traseros con tecnología LED, que son más estilizados y nítidos. Los faros diurnos se dividen ahora en dos y por primera vez en el Karok se puede equipar opcionalmente con faros delanteros Matrix Full LED. Se ha mejorado también la aerodinámica en más de un 9%, lo que implica que ahora este SUV cuenta con un coeficiente aerodinámico de 0.30 y se ha reducido también con ello las emisiones de CO2. Esta mejora ha sido posible, entre otros aspectos, gracias a las nuevas llantas de elección con inserciones aero. Un alerón trasero más largo, las aletas laterales de la luneta trasera o los bajos del vehículo cubiertos han sido partícipes de esta mejora. Además, la mayor gama de sistemas de asistencia de seguridad de última generación garantizan también los niveles más altos de seguridad activa y pasiva. En el interior el Karok se ha caracterizado siempre por ser un vehículo sobrio. Pero con esta nueva versión tenemos opciones nuevas de molduras decorativas y nuevas tapicerías. Estas tapicerías se pueden fabricar con materiales sostenibles si así se elige. Por ejemplo, en los vehículos de la gama Eco, las fundas de los asientos están parcialmente hechos con botellas PET recicladas. Otros de los elementos adicionales que aumentan el confort incluyen la iluminación ambiental en LED, que ahora también ilumina el revestimiento de las puertas traseras en uno de los 10 colores disponibles y el asiento del pasajero delantero que cuenta ahora con la opción de ajuste eléctrico y la opción de memoria. El nuevo Karok está disponible en tres niveles de acabado, Active, Ambition y Style, además de la variante Sportline. Aquí os dejo el listado de equipamiento y también los precios de toda la gama. El Skoda Karok se ofrece en total con nueve colores. Los acabados de pintura metalizada, el naranja fénix y el gris grafito son los colores nuevos de la gama y complementan las otras opciones de color que ya existían como el plata brillante, el rojo velvet, el blanco luna perlado, el azul lava y el negro mágico perlado. Así como los colores estándar que son el azul Energy y el gris A0. En cuanto a los sistemas de asistencia a la conducción han sido mejorados, aumentan de forma bastante notable tanto la seguridad como el confort. Aquí os dejo el listado de todas estas funciones y decir que algunos de los sistemas estarán disponibles a finales del año 2022. La gama de motores en gasolina la conforma un 1.0 TSI tricilíndrico de 110 caballos que es el acceso a la gama. Le siguen un 1.5 TSI de 150 caballos con desconexión de cilindros y sigue un 2.0 TSI de 190 caballos. En diesel tendremos la opción de tener un bloque 2.0 TDI con dos opciones de potencia. 115 y 150 caballos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Skoda Karok. Bueno, todo nos suena. Nos suena porque el diseño ha cambiado poco, pero además los materiales siguen siendo buenos, sigue siendo el mismo buen coche que teníamos antes, pero bueno, se ha actualizado. El volante es nuevo con la tendencia de diseño que vimos en el Fabia, con estos satélites tan chulos que son tridimensionales y que nos permite acceder a las funciones de una forma muy sencilla con el dedo pulgar. Además, esta versión que lleva el DSG lleva las levas, que son unas levas de plástico, pero que tienen un tamaño correcto y que nos permiten manejar el coche el cambio de una manera más cómoda. Tenemos un cuadro, un cuadro conocido, que, bueno, tiene otra apariencia, no es demasiado diferente al que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos diferentes informaciones y podemos configurar diferentes vistas. Aquí veis las vistas que podemos elegir. Y luego tenemos diferentes menús en cada vista que nos van a poder dar los diferentes datos que queramos de este vehículo. El funcionamiento es muy, muy, muy sencillo. Ya veis que tenemos un montón de configuraciones y de información que podemos ver en este coche. Luego tenemos el sistema de infoentretenimiento, que además es conocido con los menús, esta forma de representar los menús que tiene Skoda con estos iconos tan elaborados. Aquí tenemos radio, teléfono, navegación, los asistentes, la multimedia. Android Auto, en este caso, porque tenemos un teléfono que usamos como navegador con Android Auto, pero tendríamos también Apple CarPlay. Ok, vehículo, sonido, también podemos hacer este gesto y podemos correr el menú, como habéis visto. La climatización, los manuales, ajustes, tienda, usuarios, imágenes y ya sabéis, los avisos legales. A ver si ahora funciona otra vez, muy bien. Aquí en vehículo, bueno, pues veis aquí tenemos los menús más elaborados. Tiene cosas curiosas, como que si frenamos aparece la luz de freno, lo veis, que estamos ahí frenando. Si ponemos el intermitente a un lado u otro, también aparece. Son, bueno, pues elementos de animación que le da otro toque de calidad. La verdad es que está bastante bien. Tenemos información de todo tipo, información off-road, también diferentes vistas. El virtual cockpit que podemos seleccionar con diferentes vistas clásicas. Podemos elegir consumo, podemos elegir diferentes opciones en una de las esferas. Luego tenemos los asistentes, que también los vemos así representados. Aquí tenemos el front assist. El ACC, control de cruce adaptativo. Las señales. Descansos. Remolque. Una serie de elementos de ayuda a la conducción, bueno, pues que nos van a facilitar mucho. Y que además nos van a dar un plus de seguridad. Este es un coche que tiene muchísimo equipamiento. Os he puesto antes el equipamiento. Y podéis ver que efectivamente aquí seguimos teniendo muchísimo equipamiento. Asociado a los niveles de acabado. En este caso hablamos del acabado Sportline. En cuanto a los acabados, bueno, a mí me sigue pareciendo un coche sólidamente fabricado. Una pieza entera para la parte superior del salpicadero que le da, bueno, pues un toque de calidad. La parte inferior, que además es el mismo plástico blando aquí arriba que aquí. Es verdad que este plástico ya es más de batalla. Que este plástico también es más de batalla. Pero tiene un acabado similar a la parte más blanda. Este es más duro. Un poquito más, pero sigue también siendo un poquito blando. Y nos permite podernos apoyar sin que suframos con demasiada dureza. Es verdad que esta parte ya es más dura. Pero este es un poquito flexible, un poquito más blando. Y se agradece. O sea que es calidad. La parte superior también con acabado blandito. Este es similcarbono. Luego tenemos aquí un plástico también más de batalla. Y los tiradores con dos texturas diferentes. La parte de dentro tiene un toque más liso. Y la parte exterior un toque más rugoso. Luego tenemos, bueno, pues unos posavasos que además tienen este sistema Simply Clever. Que me fascina. Fijaos, a ver si soy capaz de ponerlo. Podemos sujetar la botella con esta gomita. O podemos seleccionar diferentes cosas. Pero ya solo la gomita ya es fascinante. Pero ya solo la gomita pues es fascinante. Tenemos también, voy a quitar el móvil de aquí. Tenemos también, bueno, pues nuestra carga inalámbrica. Aquí me da que no van a caber todos los teléfonos. Es un poquito estrecho. Pero bueno, tenemos dos conectores USB de tipo C. Cargador de 12 voltios. Aquí tenemos el mando. Que además esta versión es 4x4. Tenemos los modos de conducción. Aquí vamos poniendo los modos de conducción. El individual y el snow. Que el snow está asociado al 4x4. En el individual podemos cambiar. Pues, fijaos. La suspensión, dirección, propulsión, sonido del motor. El ACC también. Control de crucero. El estético de iluminación. Podemos cambiar un montón de cosas. Climatización, etc. Que este coche tiene un equipamiento ya bastante altito. Y además es un acabado Sportline que viene con unos asientos acordes al nombre del acabado. Unos asientos que además son bastante, bastante cómodos. Y un techo solar. A ver si soy capaz de quitar la cortinilla para que veáis lo estupendo que es este techo solar. Y que nos permite tener, bueno, pues, un espacio diáfano. Fijaos. Y además este techo que luego se abre. Luego además podemos abrirlo. A ver hasta dónde abre. Supongo que hasta el pilar B. Ah, bueno, pues mira, se va atrás. Un poquito más atrás. Fantástico. Muchísimo, muchísima apertura, ¿eh? La verdad es que se agradece y mucho. Buenos asientos y huecos. Huecos que tenemos por todas partes. Fijaos, tenemos aquí un hueco muy simple y clever para monedas. Para dejar cosas. Más este hueco que es extraíble. Y nos permite tener ahí una zona de carga bastante capaz. Un reposabrazos que además es regulable en altura y en longitud. Que puede cerrar incluso completamente nuestro cofre. También tenemos una guantera amortiguada. Los huecos que os he comentado antes en las puertas. Que nos va a permitir tener, bueno, pues un coche bastante polivalente. Y que nos va a dar muchas alegrías. Seguro. Bueno, también tenemos un hueco justo aquí. Ahí está. Lo veis. Completamente tapizado. Donde no meteremos nada que pueda calentarse. O que pueda sufrir con el calor. Porque toda esta zona se va a calentar muchísimo. Acabados correctos, sobrios, pero muy buenos. Materiales sorprendentes para un coche del segmento C. Un SUV del segmento C. Pero que se ha renovado y que sigue siendo más que válido. Con botones físicos para, bueno, pues para el climatizador. Me parece un coche muy acertado. En líneas generales es un coche, bueno, pues bastante recomendable. Bueno, pues ya hemos visto un poco las características generales. Al final estamos hablando de un coche que se encuentra muy fácil. Lo que es la posición de conducción. Reglajes súper amplios. De volante, fijaos. Podemos regular tanto en profundidad como en altura. Toda la ergonomía está muy bien estudiada. Es al final un restyling bastante interesante de este carro. Que ya era un coche muy bueno. Y que ahora, bueno, pues tiene esos rematitos que le hacen, pues, aún mejor. Los asientos. Estos asientos de la versión Sportline son especialmente cómodos. Y además sujetan el cuerpo lo suficiente como para disfrutar de una conducción un poco más dinámica que no deportiva. Y es que, como tenemos un vehículo con un acabado Sportline, también tenemos un control de la suspensión adaptativa. Que nos va a permitir jugar un poquito con esa conducción más dinámica. Y estos asientos acompañan, acompañan siendo más deportivos y que nos va a permitir, bueno, pues, sentirnos un poquito más sujetos. Sobre todo cuando vayamos de curva en curva. Eso se agradece. Pero además es que no hay ninguna pieza, no hay nada en el interior que, bueno, pues, que nos invada, que invada nuestro espacio. Ni tampoco en los elementos de contacto notamos nada, nada extraño. Es un coche, desde el punto de vista de confort, muy recomendable. Pero antes de sentarme, os voy a enseñar cómo está la polivalencia de este Skoda Karoq. Tenemos unos asientos que se dividen en proporción 60-40. Es verdad que en esta versión, además, Sportline, tenemos una serie de características que lo hacen diferente, ¿no? Y es este espacio central, ya sabéis, la plataforma MQB en algunos vehículos tiene este hueco que nos permite meter unos objetos más largos y estrechos justo por el centro. No es una división como tal, porque no se abate como tal, pero sí que es, bueno, una trampilla que nos hace, bueno, pues, tener un poquito más de polivalencia. Pero, bueno, que sepáis que este sistema existe, que es muy parecido al que tiene Seat, por ejemplo, en algunos de sus modelos. Bueno, pues, aquí estoy sentado en las plazas traseras. He puesto el asiento en mi posición de conducción. Yo mido un 88. Y tengo que decir que aquí hay luces y sombras, ¿eh? Tenemos, por un lado, mucho confort en cuanto a que yo puedo meter los pies debajo del asiento. Y tengo espacio incluso para levantar los pies. Es una auténtica barbaridad. La línea de cintura me permite tener, bueno, pues, esa sensación de protección, pero también tener mucho cristal por donde mirar, sobre todo por este pedazo de techo solar, que es brutal. Los reposacabezas quedan a una altura que para mí me parece perfecta, que, bueno, justo donde tienen que estar. Además, son blanditos, son muy confortables y quedan a una buena distancia de la cabeza. Atenciones para las plazas traseras. Tenemos salidas de aire, control de temperatura, control del flujo. Tenemos un enchufe, 230 voltios. Tenemos otro conector de 12 voltios y un conector USB. Más cositas. Asientos. Asientos que son cómodos, con el respaldo alto, como a mí me gusta. Los que somos más altos, eso lo agradecemos. Tenemos también una anchura suficiente para dos pasajeros de mi tamaño, que sabéis que estamos igual de anchos que de altos. Tenemos iluminación LED por todo el interior, tenemos tiradores, perchas, diversas perchas, porque tenemos perchas en el pilar B. Tenemos perchas justo aquí, o sea, tenemos elementos simple y clever por todas partes. Lo único que no me gusta, y que es casi obligado en esta versión 4x4, es que el túnel de transmisión es un poquito alto. Pero bueno, es estrechito y se puede obviar. Lo que sí que me gusta es que haya bolsillos en los respaldos, por lo menos para dejar alguna cosa. Y aunque sea un vehículo simple y clever, me queda el haber puesto una protección en la parte trasera de los respaldos para protegerlo de los pies de los niños. Pero bueno, no se puede tener todo. Luego tenemos el reposabrazos, que es un reposabrazos de verdad, que no tiene nada que ver con el que hemos visto en otras marcas del grupo. Y es que tiene tres posavasos de diferentes tamaños y una zona donde efectivamente se puede apoyar el codo, que es de lo que se trata, de ir cómodo. Bueno, espacio bueno, como he dicho antes, para dos adultos, menos bueno para tres, porque el asiento del medio, aunque no es demasiado duro, pero tiene esta parte que sí lo es. Y obliga a tener las piernas un poco abiertas, con lo cual el espacio es un poquito más limitado. Pero, oye, ya digo, perfecto para cuatro, para viajar sin ningún problema. Maletero. Apertura eléctrica. 521 litros ampliables hasta 1.630 litros abatiendo los asientos traseros. Y un montón de soluciones simple y clever que podéis ver aquí. Tenemos la posibilidad de abatir los asientos tirando de esta manivela. Tenemos, fijaos, esta guanterita estupenda. Tenemos cinchas. Tenemos la posibilidad de retraer la bola de remolque. Una vez se le doy. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es engancharla. Y lo mismo para quitarla. Se suelta. Y lo único que tenemos que hacer es meterla. Hasta que hace clac. Tenemos argollas, perchas. Más cinchas. Más huecos. 12 voltios. Aquí unas perchas de buena capacidad. Más huecos. ¿Qué más cosas tenemos? Rueda de repuesto. De uso temporal. Que en este tipo de coches viene muy bien. Bueno, pues como veis. Un maletero muy capaz. Por cierto, según las fichas técnicas. Los coches 4x4 tienen el mismo maletero. La misma capacidad de maletero. Que las versiones que no lo son. Que está muy bien. Bueno, pues las sensaciones al volante. Teniendo en cuenta que ya habíamos probado el primer Car-O. Son bastante parecidas. Al final, claro. Al probar un coche nuevo. Siempre tienes la sensación de que. Todo va más durito. Todo en conjunto. Funciona mejor. Pero es casi una sensación de placebo. Porque ya el Car-O ya era muy bueno. En esas circunstancias. Sigue siendo igual. Un coche óptimo. Es un coche que hace todo bien. Que le llevas y va por el sitio. Y bueno, a pesar de que tiene una serie de características. Como el tacto de la dirección. Que es un poquito demasiado eléctrico. O el sonido de los motores. Que son un sonido un poco. De aquella manera. Pues... Sigue siendo un coche muy correcto. Con un chasis bien puesto a punto. Con unas suspensiones bien elegidas. Con un tacto de la caja de cambios. Que me sigue pareciendo. Esta DSG 7. Me sigue pareciendo la mejor versión de la DSG. Por cómo funciona la caja de cambios. Pero también porque han elegido una lógica de funcionamiento. Que muchas veces. Esa lógica de funcionamiento. De hacer los cambios de marcha. Cuando tú los harías. Es casi tan importante. Como que lo haga rápido. Y bueno, ya sabéis. Yo sigo pensando que la rapidez de la caja de cambios. Se nota cuando pasa de un segundo o dos segundos. Pero no cuando hace los cambios en milisegundos. Ahí poco vamos a notar. Sigue teniendo esa sensación de buen coche. Porque ahora mismo... Ahora es ya un coche más evolucionado. Es un coche que se ha conseguido... Un tarado de la suspensión es muy bien elegido. Es un tarado confortable. Pero hace que el coche también tenga ese puntito de agilidad. Que cuando hay carreteras secundarias. Y quieres meter el coche en la curva. Pues tienes la confianza de que va a entrar. A pesar de que ya digo. El tacto de la dirección. Creo que es lo peor que tiene este coche. Y que incluso eligiendo el modo de configuración. El modo de conducción, perdón, Sport. Sigue siendo demasiado asistido. Y no solo eso. Sino que haces mucho movimiento del volante. Para girar poco. Y eso a veces da la sensación de que estamos timoneando. En vez de conduciendo. En definitiva. Un vehículo que sigue teniendo ese agrado de conducción. Ese tacto bueno. Y que va a gustar a una gran cantidad de usuarios. De diferente filosofía y estilo de conducción. Es un coche que sigue siendo magnífico. Desde el punto de vista de coche familiar. Con toda esa panoplia de soluciones simple y clever. Que tanto gusta en Skoda. Y que es bandera de la marca. Y sobre todo. Pues que sigue siendo un coche muy recomendable. Otra cosa que también os quería comentar es el tema del ruido. El ruido aerodinámico. Que bueno, para este coche, este tipo de categoría está bien solucionado. Oímos más el ruido de rodadura y el de motor. Que el aerodinámico. A velocidades legales. Pero el ruido de motor es un poquito mejorable. Es un 4 cilindros. Es un 1500 TSI. El de 150 caballos. Y suena a tricilíndrico. Fijaos que ahora lo tengo en el modo confort. Acelero. Y suena bien. Pero cuando lo pongo en el modo sport. Fijaos lo que ocurre. Ahora. Voy a acelerar. Suena. Muy mejorable. Entonces bueno. Es un. Son estas cosas que hacen los fabricantes. Es meter ruidos anexos al ruido natural del motor para potenciar. No se sabe que. Es un poco. Es un poco raro. Otra cosa que también me ha gustado mucho. Es el tacto de los frenos. Ya digo. El conjunto. La parte ciclo. La parte dinámica del coche. Está muy. Está muy conseguida. Porque parte de una plataforma. Que está muy bien. Y que ha dado. Infinidad de buenos coches. Con un tacto de conducción. Muy. Muy bueno. Y en esto. El Skoda Garok. Bueno pues. No ha cambiado. Sino que. Sigue siendo. Ese gran coche. Que va a dar. Muchas satisfacciones. A todos aquellos que busquen. Una conducción. Un poquito más dinámica. Bueno pues. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Esta. Toma de contacto. Del nuevo. Skoda Garok. Si os ha gustado el vídeo. Por favor. Le deis un like. Y si no. Bueno. Pues intentaremos hacerlo mejor. La próxima vez. A mí tan solo me queda. Desear que estéis todos bien. Que tengáis salud y trabajo. Y que también lo tengan vuestra familia. Amigos y allegados. Y que nos volvamos a ver. En una próxima prueba. Aquí. En vuestra casa. En revista del motor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!